¿Cómo andan? Estamos acá en un nuevo video, en este caso es un video narración sobre este caso que es bastante impactante Digamos que es sobre un misterio, ¿no? Sobre vidas pasadas, digamos Que para los que les gusta esta clase de historias de personas que quizás recuerdan sus vidas pasadas O que creen que esta no es la vida que les toca vivir, este presente, como que desconocen este presente Y aseguran haber vivido otra vida anterior, que la persona que es ahora no es quien dice que es, ¿no? Así que bueno, este es el caso de Luke, Luke es un niño que tiene 5 años que asegura haberse reencarnado y recordó su vida anterior Así que le voy a contar un poco su historia, esta es una historia probablemente verídica Dentro de, creo que está todo muy comprobado por su familia y todo eso Si hay cosas que concuerdan, hace que esto sea bastante verídico Ok, esta es la historia Luke Ruelman, un niño de 5 años, está convencido de que no es la primera vez que vive El pequeño alega haber sido una afroamericana, haber muerto y haberse reencarnado en la persona que es hoy En forma de Huffington Post Ruelman, residente de Cincinnati, Ohio, lo tiene muy claro En su anterior vida fue Pan Robinson Una afroamericana que murió en un incendio en el Hotel Pasto de Chicago en 1993 El niño afirma que se ha reencarnado y que recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron de nombre Luke Los más sorprendidos parecen ser sus padres a quienes el niño ha intentado convencer desde que tenía 2 años, 2 años de la veracidad de su anterior vida Según Erika, la madre del niño, Luke solía decir, cuando era una mujer, tenía el pelo negro, solía usar pendientes Afirmó en la televisora local WJW Cuando le preguntó a Luke sobre Pan, la mujer avala que su hijo recordó un progreso, un proceso de reencarnación Solía ser Pan, pero fallecí Subí al cielo y vi a Dios Él me regresó y desperté Era un bebé y tú me llamaste Luke La seguridad que mostraba el pequeño obligó a la madre a investigar sobre la supuesta Pan Robinson Para su sorpresa, encontró una vieja noticia que mencionaba a Pamela Robinson Que murió en el incendio del Hotel Paston en 1993 Al saltar de una ventana del edificio Erika ratifica que es imposible el niño conociera la historia de Pam por sí solo Afirma que le costó un par de días procesar todo Que le era imposible dormir Pensaba sobre eso constantemente, manifestó La madre quiso ir más allá en la investigación Y consiguió contactar con los familiares de Pam que le dijeron que ella era muy fanática de Stevie Wonder Música que casualidad o no le encantaba a Luke Pero de pronto los recuerdos se detuvieron Fue como si él la dejara salir Terminó y ya no tenía nada más que decir de ella La madre y el niño aparecieron en un documental llamado Ghost Inside My Child Fantasmas dentro de mi hijo Transmitido por Lifetime Movie Network Esto te permitió poner al niño a prueba Encontré una foto de Pam y la pusimos en un pedazo de papel con varias fotos falsas Nunca creí que fuera a recoger la foto correcta Dijo a la mujer No reconozco a nadie pero recuerdo cuando fue tomada Esta Expresó el niño apuntando la foto de Pam La familia asegura que no buscan fama ni fortuna No recibimos ningún tipo de dinero por el documental Mantiene Así que esta es la historia bastante increíble de Luke Este chico que recuerda su vida anterior Que ya tenía conocimiento de que esta no era su vida hasta los dos años Cosas muy raras porque hay otros casos donde mucha gente que por ahí Personas mayores adultas que por ahí sienten cierto desconcierto por su vida que están viviendo Y creen o pueden llegar a tener cierta falta de conocimiento con esta vida que tienen Porque pueden llegar a creer que esta no es la vida que les toca y proceden a hacer regresiones Digamos terapias para poder concretar o conocer vidas pasadas En este caso fue diferente porque este niño En su cortada ya Digamos que en su cortada ya sabía que esta no era la vida que le tocaba Sino que era otra persona En este caso una mujer y afroamericana Muy distinto a él un niño De solo 5 años Llamado Luke Que era rubio Como se ve en la foto Así que es un caso muy particular De vidas pasadas Así que bueno Si les gusta esta clase de temas O relato de este tipo Podemos seguir buscando La verdad que es muy interesante ver Este tipo de historias Que pueden llegar a ser reales o no Pero que te dejan plasmado Como que posiblemente pueda ser real Así que bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos la próxima En otro relato O algún tema de intriga Tema de misterios Tema de compilaciones Que es tan bueno Buscar Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Gracias porque eso somos bastante Somos más de 600 suscriptores Y bueno Seguimos en camino Y nada Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima No olviden Darle a like Comentar Suscribirse Y bueno Todo eso Todo el esfuerzo Para seguir manteniendo este canal Bueno Nos vemos la próxima Chau